¡Holi! Hoy como veis por el título os traigo un vídeo en el que me gustaría hablar de los mangas que desearía que licenciaran en España. Y bueno, he decidido hacer este vídeo por dos razones. La primera es porque ya estamos ahí en las puertas del Salón del Manga. Creo que este vídeo se va a subir justo a la semana del Salón del Manga. Y también porque, no sé, me apetecía un poco compartir cuáles son esos mangas que más me gustan que ahora mismo no están publicados en España y que me encantaría tenerlos en papel, poder disfrutarlos. Así que no me voy a liar más y voy a empezar. La primera obra de la que quiero hablar es una obra que en verdad no quiero que se publique sino que se recupere de una vez por todas. y es Kimi Nito Doke o Llegando a Ti, como le puso la editorial Planeta hace un trillón de años y hace un trillón de años que paro esta obra. Y es que de esta obra se publicó hasta el tomo 6. Es una obra que ya se terminó, ya se ha concluido la historia en... no sé si fueron 30 tomos. Y es una obra que a mí personalmente me gusta un montón y me gustaría poder disfrutar en España. Y estoy un poco enfadada, bastante enfadada con la editorial Planeta por todos estos hace años que ha ido atrasando y atrasando y atrasando el retomar la obra. Ya me he plantado, básicamente este año es el último en el que le pido Kimi Nito Doke. Le he preguntado todos y cada uno de los años desde hace 4 años, creo que fue cuando visioné la obra por primera vez. y de verdad no creo que haga falta una carrera universitaria para estudiar la posibilidad de recuperar Kimi Nito Doke, ¿vale? Quien no entiende el chiste es que las carreras universitarias duran 4 años y Planeta lleva 4 años diciéndome que va a estudiar la posibilidad de recuperar Kimi Nito Doke. Algo que me dé esperanzas para decir, vale, la van a sacar, de verdad, paso totalmente y voy a leerla en inglés. Porque, como ya he dicho, es una obra que me gusta mucho y que quiero leerla de una vez y no me la traen. Si la traen, si la recuperan, me da igual la edición, yo la compro. Bueno, no, a ver, no me vais a pedir 10 euros por cada tomo, pero yo la compro. Por favor, Planeta, desde aquí, si quieres recuperar mi amor porque tengo un amor-odio contigo, por favor, te vuelve Kimi Nito Doke las estanterías de todo el mundo. El siguiente manga es otro que también deseo con muchas ganas y ese es Haikyuu. Es una obra que muchísimas personas en este momento estamos pidiendo. Es un Spokon de Bollibol, para quien no lo sepa todavía en estos momentos de la vida. Han sacado tres temporadas de anime, cada una impresionante, que me han gustado. Es uno de mis animes favoritos, es mi Spokon favorito. Y tengo muchas ganas de tener esa obra en mi estantería. Creo que en este momento sería una muy buena opción para cualquier editorial traer Haikyuu. Porque está en un momento en el que es bastante famosa, bastante conocida, la gente lo está pidiendo mucho. Y si tardan demasiado en publicar esta obra en España, va a pasar como con Kuroko o con otras obras que han atrasado, atrasado y atrasado. Y al final no les ha vendido lo que les debería haber vendido en su momento. ¿Cuándo lo pidieron? ¿Por primera vez? O en Haikyuu creo que lleva como dos años pidiéndolo. No quiero que la traiga al planeta, a ver. No puedo olvidarlo, porque tiene todo lo que quererlo por Haikyuu, ¿vale? Sería un poco extraño. La siguiente obra es una obra que ya está terminada y es Okami Souyu Tokoro no Ouji. No, 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 no está bien. Okami Souyu Tokoro... ¿Tukuro? Okami Souyu Tokuro... Mira, lo voy a leer, ¿vale? Okami Souyu Tokuro Ouji. Este manga Souyu hace unas, bueno, unas temporadas, no, unos años y unas temporadas se hizo una animación y personalmente me gustó muchísimo. La disfruté un montón. Como ya digo, es una obra que está terminada y de verdad es que no entiendo cómo es que todavía no lo han traído ninguna editorial. Creo que Enorma pegaría perfectamente. ¿Qué le vamos a hacer? Yo estoy a favor de Enorma ahora mismo que trae tanto Souyu. Yo vi el anime en su momento, pero no pasé a leerla porque la vi fija en España desde hace tiempo. No entiendo cómo es que no la han traído. Es una de las que de verdad espero que digan este año que van a sacar. No sé por qué, pero la espero con ganas. Es que no va a pasar porque yo no acierto en esas cosas. Vale mucho la pena. Yo digo que vale mucho la pena y no sé cómo termina ni nada, pero bueno, lo que yo vi del anime valía muchísimo la pena. Y tenéis que ver el anime y si no, pasaros al manga y ya me contáis qué tal. Porque yo voy a esperar a ver si lo publicaré en España. Y esas tres son las que más, más, más ganas tengo de que publiquen. Y sería feliz con que esas tres las publicaran este año. Sería maravilloso. O sea, sería una super bomba para mí. Dejadme en los comentarios si también os gustan estas obras, cualquiera de ellas. Y también recomendarme alguna que otra obra shonen, soyo, espocón, lo que queráis, en los comentarios. Dale like si os ha gustado. Suscribíos para no perderos ninguno de los videos que se van a estar subiendo. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo video. ¡Adiós!